hola amigos mi nombre es juan rosas para los que todavía no me conocen y bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a jugar con un poco de maquillaje y luces led no sé cómo voy a resultar esto no sé qué es lo que vaya a pasar pero si quieres ver el resultado sigue viendo para meternos un poco en contexto vamos a estarnos maquillando con pinturas de colores vean las tengo en este recipiente cuando se activen las luces led van a cambiar completamente su color así que nos vamos a confundir un poco pero creo que sería muy divertido antes de comenzar todo este proceso voy a taparme las cejas y voy a hacerme el trazo del maquillaje que voy a realizar ahora sí ya que tenemos el boceto definido vamos a encender las luces y no las vamos a apagar hasta ver el resultado final echemos un último vistazo a las pinturas vean los colores que están y procedemos a encender las luces led a partir de ahora voy a estar utilizando estas luces y ahora sí chéquense cómo cambian los colores son totalmente diferentes se puede notar que esta es clara pero esa la vamos a descartar porque vemos los colores que ya son los colores neones los vamos a descartar este no sé si sea amarillo verde no sé pero vamos a elegir los colores y piensan que tienen nombres los colores no es así así que vamos a elegir los tres colores voy a elegir este voy a elegir este y voy a elegir este estoy muy nervioso a cómo voy a resultar esto pero estos son los tres colores que voy a estar utilizando en la base de la cara este se ve como verde este se ve como un color yo lo veo aquí como azul pero no sé si sea blanco ese es el problema este no sé qué color sea se ve como color menos los voy a hidratar un poco y vamos a ver qué color sale yo lo veo como un verde ustedes de qué color lo ven amigos que creen no grabó mi cámara a la parte cuando me apliqué este color pero me apliqué este color y les comentaba que otro vídeo les gustaría ver en este canal ahorita estoy aplicando este color rápidamente de nuevo para que vean la manera en lo que lo apliqué empecé desde la ceja hacia la parte de arriba y después ir difuminando desde la parte de arriba hacia la parte de abajo pero en sí ese es el color que voy a aplicar en la parte de arriba y después voy a seguir con este color en esta parte bueno vamos a colocarlo de esta parte así vamos a seguir definiendo primero las áreas respetando el brazo o tal vez no ustedes de qué color lo ven yo lo veo como que entre gris y color hasta blanco podría ser porque no se ve realmente el color que es y me tiene muy nervioso tampoco se ve tampoco se ve si está quedando totalmente uniforme solamente estoy viendo que pues están viendo algunas líneas por ahí pero vamos a arreglarlo después primero vamos a enfocarnos en donar todo el color y después a que quede perfecto supongamos vamos a colocar el último toque hay hasta los dientes me pizan bueno después vamos a proceder a colocar el siguiente color y el último que es este yo lo veo como que color menta se ve color clarito un color azul pastel se podría decir o qué color lo ven ustedes bueno vamos a definir la mandíbula respetando el trazo sobre todo sí ahora me voy a ver super mandíbulo mandíbulo no sé si existe esa palabra hasta ahora este es el último el único color que se ve un poquito más uniforme vamos a ver el resultado final a ver qué ahora vamos a estar escogiendo tres colores para rellenar los espacios que aún no están por pintarse y voy a estar utilizando colores oscuros pues aquí yo veo este es un color oscuro pero se ve que es un azul eléctrico no sé si utilizarlo bueno está este a ver desde ahí ustedes cómo ven los colores será que utilice este no sé qué color sea la verdad pero voy a utilizarlo y voy a estar utilizando este se ve como que un café pero pues vamos a ver bueno estos son los tres colores que vamos a utilizar voy a estar utilizando este color aquí este en la parte de aquí y este en la parte de aquí arriba porque se ve un poco más oscuro o viceversa mejor voy a dejar este en la parte de aquí y este en la parte de aquí vamos a colocarlo en esta parte del ojo deliniéndolo y definiendo respetando el trazo respetando el trazo de la misma manera que el otro nunca respetamos el trazo pero pues tal gatazo para ese lado vamos a estar utilizando este que es como un color café creo si es café vamos a hacer un color oscuro en esta parte si vamos a tratar de que quede lo más definido posible para que no se vea extraño en esta parte vamos a rellenar del otro lado vamos a rellenar del otro lado no sé no sé no me convence bueno ya ya terminamos de colocar este color ahora vamos con este y oye no elegí color para este bueno voy a elegir otro color para este y y voy a colocar el último color que es este es como que no sé que color sea a ver ustedes si les gustaría que les enseñara cómo realizar los trazos déjalo en tu comentario en el comentario voy a cambiar el color de la luz led para ver qué tal se ve el resultado de este maquillaje vamos a estar utilizando este color rojo vean se veían distintos oh my god ya me estoy empezando a estresar un poquito pero vamos a escoger otros colores vamos a escoger otros colores para ver que este de este color vamos a rellenar la nariz voy a utilizar este color después de que me coloque el color de la nariz que no se grabó pero bueno pues estoy utilizando este color en la parte del cuello para crear un poquito de profundidad en esta parte lo peor de que no me avisa la cámara cuando está dejando de grabar pero bueno vamos a seguir pues les comentaba que voy a seguir con las sombras para crear profundidad y voy a estar eligiendo estas estas oscuras que están aquí para crear profundidad hola soy yo de nuevo en este momento Juan no se percató de que su cámara iba a dejar de grabar lo que hice fue hacer profundidades y sombras y posteriormente cambié la luz de mi aro para continuar con el video y vean lo concentrado que estaba quedé cuando no vi el video saludos bueno creo que se ve ya esto de un solo color eso está bien pero miren esto miren esto y aquí ya se está viendo mejor ya se corrigió solito bueno vamos a escoger los demás colores para terminar este maquillaje y voy a estar utilizando este color que se ve oscuro otro color elegimos a ver este vamos a delinear esta parte de la frente y los contornos de la mandíbula voy a estar delineando la mandíbula oh se me olvidó poner sombra se me olvidó poner sombra en esta parte para que se vea un poco sumida esa parte lo siento pero es lo mejor que puedo hacer hasta el momento voy a delinear la nariz vean la nariz según era gris que colores ahorita ahora voy a estar utilizando este color para delinear los ojos y las ranuras de la frente para posteriormente hacer los dientes voy a también corregir un poco esto y esto vean estos trazos vean los trazos creo que lo estoy haciendo con tiempo contado verdad en mi mente sigamos vamos a proceder a unir estas líneas y vean que aquí vamos a unir estos dos colores y vamos a sacar dos ranuras dos pequeñas ranuras hacia la parte de arriba en mi mente están súper delgaditas ahora vamos a elegir otros dos últimos colores para hacer los dientes y voy a estar utilizando un color claro voy a estar utilizando este que en mi parecer es blanco o creo que es este el blanco bueno creo que si es el blanco ahí no se voy a estar utilizando otros colores el blanco no porque si se ve muy clarito voy a estar utilizando este que se ve claro o tal vez voy a estar utilizando este este si se ve clarito y para definir los dientes voy a utilizar otro color oscuro para hacer los dientes voy a estar utilizando el color más clarito voy a definir primero donde quiero los dientes frontales los dientes más grandes los dientes más grandes vamos a definir estos dientes con este color que habíamos elegido i i i i i vamos a crear la profundidad de los dientes y voy a utilizar otra sombra de esta paleta no sé qué color podemos utilizar qué tal si utilizamos este o uno que se asemeje a este acá tengo la boca, este con cuidado difuminemos antes de colocar la sombra siempre creo que sí me está gustando se ve sumamente espantoso pero las calaveras no son tiernas ok voy a dejar este look hasta aquí, ah les comentaba que tenemos que dar profundidad en esta parte y voy a estar utilizando qué les parece si este color que no está ni tan claro ni tan oscuro con la misma brocha así limpiarla quiero ver el resultado ya así que voy a encender la luz, la luz natural y vamos a ver el resultado los voy a ver el resultado los voy a ver junto con ustedes así que en 3, 2, 1 no puede ser no puede ser qué pasó aquí no miren sí bueno al menos creo que nos quedamos en una gama de color de colores fríos en esta parte esto sabía que era rojo pero no, 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 no Aparte los dientes Vean los dientes Según yo era negro Me gustó un poco el resultado Pero Sí, la verdad no está nada bien Que me guste porque Vean, según esto era negro Ay ya Bueno, espero que te haya gustado este video Si te gustó dale like Suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que suba un nuevo video Pero bueno Eso es todo por hoy Creo que nos vemos en el próximo video Hasta pronto Adiós A ver como voy a quitar esto No quiero A ver como voy a quitar esto Vale No quiero Y activa la campanita de notificaciones Y activa la campanita de notificaciones